Increíble chicos, no os lo vais a creer Fijaros chicos, hemos completado la tarea 3 de llegar a 200.000 likes En el vídeo de entra un impuesto real en casa ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre chicos! ¡Que les toca! ¡Que les toca! Chavales, necesitamos vuestra ayuda para la tarea 3 ¡Tenemos que llegar a los 200.000 likes! Chicos, danos prisa, que viene a por nosotros el impostor ¡Danos prisa ya, bajad ahora mismo! Que por cierto lo tenemos ahí chicos Así que a priori se supone que hemos ganado la partida, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace el impostor Vamos a ver, me acerco yo, quedaros vosotros ahí Espera, espera, no, no te vas, no te vas, quédate aquí Vamos a ver qué hace Se está girando Vanessa ¿Dónde va? No sé Espera, 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 ¿qué trae? Trae una pizarra Se va a poner a escribir algo Vale, la ha dejado ahí ¿Y qué hace? ¿Qué hace? A ver, espera Se va, se va Esperar chicos Esperamos aquí, te esperamos Esperadme ahí, voy yo sola Vale A ver qué ha escrito en la pizarra A ver, traelo aquí Vanessa ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Esto está escrito Si está escrito al revés Pero qué raro es, pero que... Ah sí, está escrito al revés Sí Vale, si es al revés Vale, si es al revés, a lo mejor empieza desde abajo A ver 24 horas haciendo todas las cosas al revés Al revés Y si no, ¿qué? ¿Qué pasará Vanessa? Bueno, nosotros por si acaso chicos Vamos a hacer todo al revés No sea que pase algo raro, ¿de acuerdo? Pues nada Vamos Nico Empecemos Vamos Nico Espera un momento que tengo mucha sed Oh, riquísima ha estado Sí Muy buena Papá, vamos a hacer un muñeco de nieve Venga Nico, me parece una idea genial Venga, hagámoslo, hagamos el muñeco chicos Tenemos que hacerlo A ver, vamos a empezar haciendo Fuera Hacemos Muy bien Venga, empezamos Venga, empecemos Ahí, muy bien Bien hecho, ¿eh? Que quede bien hecho todo Ahí, ahí Bien, bien hechito Con todos los detalles, ¿eh? Sí, sí Ahora haces una foto con él, va Sube a este lado, a ese lado Al otro lado que está aquí en medio ¡Guau! Venga, 3, 2, 1 ¡Guau! Después de ser el muñeco de nieve Me han entrado unas ganas de palomitas Vale, pues cogemos unas pocas Las ponemos Lo apagamos Y ahora solo queda esperar ¡Guau! parece que ya están ¡Vamos! ¡Oh, sí que estaban! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Guau! Muy bien, pues me voy para arriba Para mi skin d'amongas Voy a hinchar Un globo Perfecto Perfecto Voy a abrir el regalo Del árbol de navidad Como bola ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Oy, oy, oy! ¿Qué debe ser? ¡Lalala! ¿Qué será? ¿Pero qué será? ¡Por Dios! Estoy tan intrigado ¡Oy, oy, oy, oy! Chicos, me encanta abrir regalos en navidad Voy a avisar al resto Muy bien, pues voy a leer un libro Start Así no hay quien lea Me he enterado del final Hay que empezar por el final Así no hay quien lea, chicos Ya me he enterado de todo ¿Qué rollo? Vale, mamá Pues yo también voy a leer un libro Pues tiene que ser por el final, eh Sí, sí ¿Cómo puede ser? No Mamá, es que estoy leyendo un manga Y en Japón empiezas por el final Y acabas por el principio ¡Hala, qué bueno! Pues yo también voy a leer estos Final ¡Honda! Pues es verdad, Nico ¡Pero qué temprano es! Y este niño Ha dejado la persiana Sin subir Subimos Persiana ¡Y la cama sin hacer! Voy a dormir a oscuras Y ahora A tumbarme en la cama Vamos a hacer una partidita al Fortnite Taratatarata Muy bien Esperando a jugadores Uy, se avecina una tormenta Ya se avecina una tormenta ¡Qué bien, chicos! Es muy fácil, chicos Huyamos del punto Y vayamos a la tormenta A ver si, chicos, algún día consigo Ser el primero en ser eliminado en Fortnite De momento De momento nos acostumbraremos A ir a la tormenta A los primeros Ya se acerca, ya se acerca ¡Ay, ay! Estás en la tormenta Ahora solo tenemos que esperar A que nos eliminen Taratataratá Nessi, ¿qué haces? Nada Se ha acabado de secar la ropa Y ahora la voy a poner De la secadora a la lavadora Ya está ¡Vamos, vamos! ¡Me he encontrado este mensaje! ¡En las escaleras! Tiene pinta de ser del impostor A ver ¡Victoria! Han ganado los crewmates Por ahora Impostor ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Fuerna partida! ¡Prueba superada! ¡Vamos! ¡Pega un like, gordo Por esta victoria ¡Laicazo! ¡Hemos ganado! ¡Chicos! ¡Ostras, tranquilos! ¡Adiós! ¡Adiós, chico! ¡Ostras, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! A ver A ver Ha sido epic ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Ha sido ese ruido? ¡No! ¡No!